La Proparrafik Games Team 2022 categoría avanzado 4, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 5, 6, 7, 8, 9, 10 5, 4, 3, 2, 1, ¡go! 5, 4, 3, 1, ¡go! 5, 4, 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 1, ¡go! 6, 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 1, ¡go! 4, 1, ¡go! 6, 1, ¡go! 6, 1, ¡go! 4, 1, ¡go! ¡Vale, vamos, Ale! ¡Dale, arriba! ¡Vale, dale, dale!